cómo medir las emociones, ¿no? Entonces, para eso nosotros, este artículo, este capítulo del libro de Greenhouse Anderson habla un poco más extenso sobre lo que les voy a explicar rápidamente, ¿no? Cuando uno quiere hacer mediciones de las emociones, pues tiene, uno se puede enfocar en los tres canales de las emociones. Entonces, recuerden, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de los canales de las emociones o los componentes de las emociones, hemos dicho que toda emoción se compone de tres canales básicos, que son, por un lado, lo que se siente, cómo se siente, el cuerpo, la fisiología del cuerpo, del cuerpo, y, por otro lado, el componente, la conducta. Lo podemos llamar la expresión o despliegues emocionales, ¿sí? La conducta emocional. Entonces, estos son los tres componentes que ya hemos hablado hasta el cansancio de ellos sobre las emociones, ¿cierto? ¿Listo? Estos tres componentes. Profesor, la pregunta, ¿estás compartiendo pantalla? Sí. Sí, ¿no se ve? No, solamente vemos la pantalla de Teams. Sí. Bueno, ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, esos tres componentes de las emociones, ¿sí? Ustedes los pueden chequear a través de algo que se pueden llamar medidas objetivas. Los pueden medir, ¿sí? A través de las tales medidas objetivas o medidas subjetivas. ¿Qué quiere decir objetivo o subjetivo? Objetivo se refiere un poco más a que la persona no tiene que dar un reporte de lo que está pasando. ¿Sí? Les comparto mejor de otra forma porque así no van a ver lo que yo estoy haciendo. Ahora sí. ¿Listo? Entonces, lo... Objetivo, ¿sí? Entonces, es sin reporte del del sujeto, ¿sí? Ustedes son mediciones en tercera persona. ¿Sí? Y básicamente, acá tenemos dos tipos de reportes o de mediciones objetivas o de grandes categorías, ¿sí? Por un lado, tenemos lo... las mediciones fisiológicas. Y ustedes hicieron un par de mediciones fisiológicas, ¿no? Entonces, ¿qué se puede medir con respecto a lo emocional? Entonces, tú puedes medir, tener medidas de periféricas o, tú puedes medir, tener medidas centrales, ¿sí? En cuanto a las medidas periféricas, básicamente contamos medidas de el sistema simpático, del sistema parasimpático, y el sistema muscular, ¿sí? Entonces, del sistema simpático tenemos cosas como la respuesta galvánica de la piel, bueno, sí, la respuesta galvánica de la piel, básicamente, y de alguna forma la temperatura, la sudoración, ¿sí? Lo que comúnmente se mide como en el polígrafo. Del sistema parasimpático tenemos principalmente la tasa cardíaca, es todo lo que sería cardiovascular. ¿Sí? Responde mejor, o sea, tiene una mejor medida parasimpática. parasimpática. Y el del sistema muscular, la electromiografía, ¿sí? Biografía, o sea, medir los músculos. Básicamente, ¿cuáles músculos se miden? Se miden los músculos de la cara. ¿Sí? Bien. A nivel central, tenemos principalmente medidas como el electroencefalograma, las imágenes, como la imagen por resonancia magnética, imagen por resonancia magnética funcional, CFMRI, y variaciones de estas. Estas son las dos más importantes. Potenciales relacionados a eventos, por ejemplo, tensables relacionados a eventos, que es una variación del electroencefalograma. Estos se utilizan un poco más para estudios en laboratorio. ¿Sí? Esto no, todas estas no son tan útiles o tan accesibles en ámbitos clínicos o en ámbitos cotidianos. ¿Sí? Por rigor en el uso, por lo complejo del uso, entonces se usan más para otros en ámbitos de investigación. ¿Sí? Por otro lado, tenemos también unas mediciones que ya no son fisiológicas, sino podemos ponerlas como unas mediciones observaciones de la conducta. de la conducta podemos observar lo mismo. Pueden haber observaciones como un poco más diarios de campo, ¿sí? videos y actualmente pues hay otros existe la posibilidad de tener con nuevas tecnologías ¿sí? como medidas automatizadas ¿sí? de video con infrarrojos etcétera. Todo esto que me mide como la conducta de las personas, ¿no? Entonces y se van desarrollando. Lo importante de todo esto es tener una teoría consistente que te permita relacionar la fisiología de la conducta con unos objetivos o con unos patrones emocionales o afectivos. ¿sí? Bien. Por otro lado, tenemos lo que podríamos llamar medidas un poco más subjetivas. ¿sí? Entonces dentro de lo subjetivo podemos decir que ya son más en bien. Entonces sería en primera persona o sea la persona muy bien. en primera persona, ¿no? Entonces es la persona que reporta qué es lo que está sintiendo o pasando por su cuerpo. ¿sí? Entonces dentro de esto lo más típico son los y lo que más se usan son los cuestionarios de autorreporte, ¿no? Son los cuestionarios de autorreporte. y estos cuestionarios de autorreporte en muchas ocasiones se usan con escalas de tipo laiker o dicotómica, ¿no? Entonces ¿con qué frecuencia usted siente o en su cuerpo pasa o tal cosa le sucede, ¿no? Entonces es en últimas lo que tú percibes. Entonces estos cuestionarios de autorreporte tienen la ventaja, ¿cuáles son las ventajas de las medidas objetivas? ¿sí? Las medidas subjetivas son mucho más entre comillas válidas, confiables, consistentes a través del tiempo y de los observadores, pero son más costosas, con poco acceso y requieren tecnología, ¿sí? Muchas veces de ellas a las cuales no podemos acceder. Entonces en psicología para reducir costos y para hacerlo más fácil, por ejemplo en un consultorio, en un colegio, en una organización, en una empresa, pues nos toca acudir a las medidas en primera persona y lo más útil son los cuestionarios de autorreporte. Estos cuestionarios de autorreporte la idea es que tengan parámetros psicométricos, ¿sí? Que tengan indicadores de confiabilidad, de validez, de consistencia, etcétera, ¿no? Pero pues muchas veces eso no sucede y pues simplemente pueden llegar a generar más vicios y problemas que otra cosa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo otro, bueno, es una cuestión de validez con estos cuestionarios, es que tienen mucha deseabilidad social, o sea, las personas dicen o responden lo que creerían que la otra persona está esperando que digan o respondan y muchas veces no miden tanto la emoción que se siente o que se expresa o la competencia emocional con el tema que estamos abordando sino miden un poco más la conformidad, es decir, qué tan como tú mencionas o produces o crees estar de acuerdo con las teorías expectativas de los demás, ¿sí? no sé si eso está claro. La otra parte, bueno, y aquí vamos a tener una gran cuantidad de cuestionarios de sobre expresiones emocionales, competencias emocionales, eficacia emocional, inteligencia emocional, afrontamiento, etcétera, 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 en los dominios emocionales, ¿sí? Es la otra opción que tenemos aquí entre estas medidas en primera persona subjetivas, ¿sí? ¿sí? Esa acá será medidas subjetivas que son dos, pues, las entrevistas semi estructuradas, por ejemplo, las entrevistas que se hacen para medir los tipos de apego, ¿no? O clasificarlos, que es más que una medición, acá se busca es una clasificación, ¿sí? Entonces, hay entrevistas semiestructuradas para tipos de apego, para afrontamiento, para trastornos, por ejemplo, problemas de ansiedad, problemas de depresión, trastornos postraumáticos, fobias, para todo esto hay entrevistas semiestructuradas, que a partir de unas preguntas que tú vas haciendo muy generales, por ejemplo, cuénteme por lo general, usted cómo se siente, cuándo, una persona, cuando interactúa con una persona, y pues hay unas guías y unos entrenamientos específicos sobre cómo hacer la entrevista y cómo hacer la clasificación del contenido de la entrevista de acuerdo con la teoría, ¿sí? Lo otro son observaciones, ¿sí? Bueno, es, aquí estos diarios de campo o algo así se hacen más con frecuencias los dos objetivos y aquí ya pues se utilizan un poco más como observaciones más de tipo etnográficas, cualitativas, contextual, observación, es observación participante, etnografía, diarios de campo más cualitativos, etcétera. Son los típicos instrumentos que se pueden llegar a usar. No sé si hayan preguntas sobre sobre esta partecita que les estoy explicando. Ahí se me fue el mouse. Acá está. Bien. Un tipo, por ejemplo, de de escala que se suele usar es esta, que es la que ustedes utilizaron para evaluar cómo respondían hacia las cómo respondían ustedes ante las imágenes afectivas. Entonces, por ejemplo, yo les presenté unas imágenes que hacen parte de un banco internacional de imágenes afectivas que tienen cierta validez y que se han usado y que se han usado en muchas investigaciones. Entonces, pues tenemos unos indicadores más o menos robustos de validez y confiabilidad de esas imágenes. Entonces, que se llaman IAPS. Entonces, las imágenes son las IAPS, que sería el Banco Internacional y imágenes afectivas IAPS, ¿sí? Y esto lo pueden utilizar con sonidos, con escenarios sociales, con experiencias laborales, donde quieras, ¿sí? Entonces, ustedes, esto es simplemente el estímulo y con el estímulo, entonces, ustedes deben responder una escala de autorreporte, está un autorreporte, en tres dimensiones afectivas. De acuerdo a la teoría de Lange y también otro creador del SAM, ¿sí? Entonces, existen tres dimensiones en el afecto, básicas. Toda emoción o afecto tendría tres dimensiones. Una valencia, ¿cómo se siente? Ustedes lo veremos acá en esta dimensión de el sentir. Ustedes acá estará editar acá, está un poco complicado. Entonces, esto nos indica no sé si tengo ahora sí, entonces, tengo tres dimensiones. La valencia, recuerden que siempre que habremos de valencia nos referimos a la dimensión de cómo se siente en un eje de muy bien a muy mal, ¿no? De positivo a negativo o aversivo, mejor, de placentero a displacentero, mejor. Entonces, acá estará desde un punto muy mal a un punto de muy bien. Y esto es una escala ordinal, ¿cierto? Esa es una escala ordinal de nueve grados, ¿sí? Donde tú puedes marcar en cualquiera de los nueve grados. Entonces, por ejemplo, si ustedes, yo les muestro una imagen, busquemos alguna imagen de la imágenes del conflicto armado colombiano, por ejemplo. Sí, yo les puedo mostrar esta imagen. y ustedes me tienen que contestar qué tan bien o mal se sienten con esta imagen. Digamos que esta imagen en alguno de ustedes puede generar con que lo marcamos acá por más, no hay una X. digamos que en alguno de ustedes los hizo sentir acá, en un 2. Yo voy a escribir equivalencia es dos puntos de valencia, de una escala de 1 a 9, donde 2 tiende a estar en el eje de lo muy mal. Además, yo les pregunto a ustedes qué tanto malestar les generó. Esto se llama ahora usa lo malestar. Entonces, ustedes pueden marcar cómo que esa imagen les generó un malestar moderado. Desde muy poco malestar a mucho malestar. Entonces, malestar moderado puede ser por acá, un 7. Luego, les digo qué tanto control sintieron durante al percibir esa imagen. También lo pueden hacer cuando la persona está en una situación. Entonces, esto se llama control o dominancia. Entonces, ustedes pueden marcar que se sintieron relativamente acá, un 3 de control. ¿Listo? Esta es la escala tipo SAN. Ahora, yo puedo cambiar la sobre mascotas, sobre gaticos tiernos. Entonces, les muestro, por ejemplo, digamos, este gatico. Bueno, ese gatico me da temor. Estos gaticos, digamos. Entonces, les muestro a ustedes estos gaticos y les digo a ustedes que me digan cómo se sintieron viendo esos gaticos. también puedo hacer que los acaricien o algo así. Va a cambiar entre personas. Puede ser que una persona ahora me diga acá que se sintió un 8. ¿Sí? Y que le generó nada de malestar. Se sentía absolutamente tranquilo. Y mientras tanto, se sintieron bastante empoderados. ¿Listo? Es uno. Este sería y lo puedo puntuar, ¿no? ¿Cuánto sería la puntuación de el self-assessment mannequin, ¿no? Esta escala se llama el self-assessment mannequin, que sería como el dibujo, el maniquí de la auto-evaluación emocional o afectiva. ¿Listo? Esta herramienta me parece bastante útil para que las personas accedan a la conciencia de sus emociones. O sea, una competencia emocional, dado que tú la puedes llevar ya no solamente a escenarios como estos de ver imágenes, sino tú le puedes decir, bueno, cierren los ojos, por ejemplo, una persona que pasó por un abuso sexual y tú estás trabajando en las sensaciones que genera el abuso sexual en psicoterapia, ¿no? Te dice, cierra los ojos y trata de imaginarte el momento o narra lo que está sintiendo y entonces la persona va a narrar su experiencia, entonces estaríamos en el término de narrativas, me faltó acá, ¿sí? Narrativas que sería parte de los accesos subjetivos, ¿sí? Después puedes categorizar esa narrativa y luego vas a le dices que te dé, que te evalúe el SAM, ya una medición más cuantitativa en términos de un cuestionario de autorreporte, ¿sí? De la experiencia de abuso sexual y la persona lo va a calificar, ¿sí? Entonces, de pronto, y bueno, entonces tú lo evalúas, luego haces una línea base y con eso haces tu psicoterapia, la que sea, y más adelante en dos meses vuelves y haces el SAM en una experiencia similar y miras cómo cambió y la persona comienza a ver los cambios en la forma como está sintiéndose y cómo entiende sus emociones, ¿sí? Lo mismo, entonces, ya lo llevas a un ámbito organizacional, entonces les enseñas a los líderes, a los jefes, cómo se sienten o a los empleados bajo presión laboral y cómo pueden ir controlando sus emociones y luego que hagan una comparación entre el momento uno, el dos, el tres, ¿sí? Entonces, esta herramienta, por eso se la dejé y la hicimos el taller porque es muy interesante para evaluar con un autorreporte con una medida subjetiva entre comillas ordinal tres dimensiones de la fe, ¿sí es claro? ¿sí es claro, muchachos, a lo que nos referimos? Sí, profesor. Sí. ¿Qué ventajas tiene esto? Como tú le puedes dar un número, tú lo puedes correlacionar con las medidas objetivas, por ejemplo, puedes relacionar, hacer una correlación tipo Spearman, Pearson, una regresión lineal, lo que sea, con las medidas objetivas, que, por ejemplo, la respuesta galvanica de la piel, ¿sí? Que pronto, algunos de ustedes analicen esto así, los datos así. Ah, no, porque no tienen los datos de las puntuaciones. O, simplemente, se puede hacer, se puede categorizar y analizarlo en términos un poco más semánticos, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan en internet donde estábamos buscando, es, por ejemplo, esto. Sell access mannequin, even, lo que quieran, por ejemplo, con sexual abuse, pues ahí van a ver un montón de, de literatura sobre esto, ¿no? Cómo se ha usado para evaluar el abuso sexual, ¿sí? Bueno, acá está el abuso de sustancias, ¿sí? El conflicto armado, un montón de cosas. Entonces, esto es una herramienta bastante. Diferencias entre Estados Unidos, Colombia y México en el uso del santo, por ejemplo, valiación del estado de defenderse. Todo esto tiene, como con cualquier tipo de instrumento, pros y contras. No sé si tengan alguna pregunta sobre el tipo de medidas. Ya con respecto exactamente a qué test pueden utilizar, pues eso ya hay manuales, guías, escalas, por ejemplo, si quieren evaluar ansiedad, usar el STAI, por ejemplo, si quieren, hay escalas de optimismo, hay escalas, para eso, pues hay manuales de instrumentos para evaluar emociones, afectos, disposiciones afectivas, disposiciones de estado de ánimo, rasgos de estado de ánimo, etcétera, ¿no? No las pueden aprender todas en un curso porque además no es interesante. Porque qué evalúa y cómo lo evalúa está en el manual y en la publicación, ¿sí? Lo importante es la teoría para interpretar ese tipo de instrumentos, ¿sí? Recuerden que ustedes no están haciendo una tecnología en la aplicación de pruebas, sino que ustedes están aprendiendo a interpretar la conducta humana y la prueba, pues simplemente es muy fácil de aprender, ¿no? Eso está publicado en un manual, como aprender a aplicar, por ejemplo, un test de inteligencia. Es muy procedimental, es como aprender a coser un pantalón, pero ya entender cómo funciona la situación es lo que es realmente complejo, ¿sí? Y lo otro ya es que ustedes, pues las clases de psicometría, que yo no sé qué clase ustedes vean de evaluación de psicometría, pues entonces es donde van a ver qué es una escala ordinal, qué es una escala nominal, qué es una media de tendencia central, qué es la media, qué es la desviación estándar, qué es la validez de constructo, qué es la validez convergente, de validez predictiva, confiabilidad interna, confiabilidad externa, confiabilidad entre sujetos, confiabilidad, todo eso, pues se ve ya en clases de psicometría, ¿sí? Que va más allá de este curso de emociones para analizar las pruebas. ¿No se enseñan preguntas sobre esto? y que muchos lo están trabajando en sus proyectos de grado en la línea, ¿sí? Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.